buenas a todos y bienvenidos una vez más aquí a mi canal bienvenidos otra vez aquí al canal de asfiro el canal de win y qué vamos a hacer hoy pues por supuesto vamos a jugar a win pero que vamos a jugar vamos a jugar reinos del norte ya sabéis ese arquetipo piñou piñou sabéis de qué hablo porque lo habréis encontrado el lader seguramente pero esta lista va a ser un poco diferente a lo que igual lo habéis encontrado pero alguna versión como esta ya que esta lista y como iba diciendo no es tan estándar ya que vamos con el golden necker golden necker y por supuesto cirinova vale vamos como movilización vale ahora lo que hace es tienes orden generar una copia base de un soldado aliado de bronce en su fila y lo potencia en tres esto vamos a intentar hacerlo siempre sobre el explorador de los saqueadores ya que después ese doble saqueador nos va a generar y jugar una copia base de un soldado de bronce que ya veremos a qué y duplicaremos vale tenemos varias cosas tenemos un montón de motores son es un deck que hace pocos puntos en tu lado pero hace mucho daño porque el motor es infligir daño al oponente vale ya hemos calabra de cristal para proteger nuestras cartas con una carta decreto real real para buscar lo que sea espada de hengais la carta de eco que hace cinco daño a una unidad enemiga y luego de la que luego genera una copia base de la unidad guardada y la convierte en condenada vale golpe letal que lo vamos a intentar hacer es desterrar la unidad y guardar su alma en la espada de hengais de forma que cuando volváis a usar la primera parte de la carta se va a hacer realidad vais a poder invocar esa la unidad guardada en el alma de la espada de hengais vale o sea resumiendo tú le das un tortazo con la espada a una unidad de cinco menos y en la siguiente vez que la uses vas a hacer cinco de daño y vas a generar y jugar esa carta vale la carta que habéis guardado la primera vez que habéis usado la espada no la segunda vale dicho esto seguimos si no las partidas lo veréis como funciona maker dorado ya sabéis que esto es la carta de chiste ya que vas a jugar una unidad una carta especial y un artefacto del tirón vale son muchos puntos llamamos alguien inmortal por si nos encontramos alguien que está jugando también reinos del norte esta carta es muy muy buena contra ese arquetipo ya que no vamos a tener unidades altas y holguer va a ser nuestra unidad más alta con 10 puntos que pasa que si juegan los famosos cazadores de los saqueadores esto lo que hace es uno de daño a la unidad enemiga superior no tenemos unidades muy grandes la superior siempre va a ser holguer con lo cual los el daño va a ir a holguer y si no es bloqueado como dice su carta ninguna otra habilidad puede cambiar el poder de esta carta con lo cual ni se potencia ni se daña irán los pines los pins ahí y se acabó no harán daño vale lo igual lo mismo pasa que no lo puedes potenciar pero bueno ir y no va a despliegue situar a jabón ya sabéis cómo va vale es si vas con gol de necker vas con cirinova ya que al final cuando lo juegas obtiene resistencia o escudo y velo indicó orden potencia una unidad aliada en cuatro y mientras tenga en mesa todo lo que bajes con todo lo que bajes de reino del norte con orden obtiene fervor o sea que podéis usar la orden mismo turno que baja esa carta vale sardinilla para cinear vernos roads para al final jugar dos cartas vale tu baraja doble cruz de altura para jugar a unidad superior que normalmente va a ser holguer caer ser en bueno holguer o cirino vano en este caso no sería alguien que es la más alta bueno si no tenéis que si tenéis alguien en mano será cirino va al cárcel en para bueno porque tiene resistencia está dos turnos pero vais a jugar un brujo que bueno según que tengáis delante yo durante el juego brujo del grifo también puede ser mentor del grifo si nos convence la mano no sé lo veis según nos iremos adaptando a la mesa vale al juego orgullo del forte es porque es tan bueno aquí bueno porque ya sabéis que hace dos de año una unidad y uno a las adyacentes recuperación cuatro pero con dotación las recuperaciones dos dotación significa poner orgullo fortes entre dos entre dos soldados tenemos un montón de soldados con lo cual es muy fácil conseguir conseguir esa dotación y tener esa recuperación en dos lo cual son una ronda medio larga son bastantes puntos mota generador para conseguir puntos de carryover para las siguientes rondas a ser bueno jugar de primera ronda ya sabéis que cada vez que juegas una unidad en la fila a distancia potencia en uno a cinco unidades aleatorias de tu baraja con el mismo coste de reclutamiento eso lo que queremos si vamos muy apurados también los podemos jugar a melee y lo que hará es potenciar lo mismo en uno a cinco unidades aleatorias del lado del campo de batalla con el mismo coche coste de reclutamiento entonces hemos de valorar un poco si queremos presionar al oponente o no nos interesa presionar simplemente generar puntos para más adelante vale la roba lista motor trabuquete motor porque trabuquete lo llevamos pues por lo mismo que llevamos orgullo de fortes porque es muy fácil conseguir dotación vale tenemos muchos soldados podemos conseguir dotación y contratación el trabuquete va a hacer uno de daño a una unidad enemiga aleatoria no va a hacer daño a distancia como suele ser habitual vale tenemos muchos soldados y podemos conseguir esa dotación con lo cual es otro motor ariete estero lirio porque llevamos tantas máquinas con órdenes pues por el bar estero lirio me encanta esta carta ya que orden infringe el nuevo daño tenemos una carga pero obtienes una carga cada vez que juegas una carta con la habilidad de orden vale tenemos un montón y lo bueno es que podemos duplicar estar balistero porque no hace falta que sea el explorador o sea el cazador de saqueadores que sabéis cómo funciona no hace falta que sea el objetivo de explorador de saqueadores puede ser también el balestero lirio porque así el daño lo infligirse a la unidad que os dé la gana de acuerdo balista reforzada guardia de que era también otro motor los cazadores de los saqueadores que ya sabéis cómo vas oa en melee orden genera una copia base de sí misma y cuando están vinculados ya que tienes ya dos al final del turno hace uno de daño a la unidad enemiga superior y después la mejor carta que es esta que explorador de los saqueadores ya hemos comentado antes orden genera y juega una copia base de un soldado de bronce exceptuando ser sí mismo pues puede ser arba al estero o puede ser el cazador de los saqueadores el guardia de kera pues no suele ser objetivo vale pero bueno que sepáis que es eso ese es el deck vamos a jugarlo y nadie como sabéis ya estamos en tweets aquí tenemos una cosa se llama song request a migración sr tema que queráis escuchar y nos pasamos a saludar al chat y a dar la bienvenida a la gente que se pasa aquí a pues eso a pasar a no sé conmigo vamos a ponernos guapos que el deck no lo tengo así vamos a coger algo así de rapidito tampoco va a complicar la vida aquí sí aquí vamos a coger reina me ve porque bueno me gusta y aquí pues mira esto mismo y vamos para allá tengamos con las partidas y vamos a pasar a leer al chat uff cuánta gente esclavo buenas noches por con la buena noche flagoneta a ti también qué te pasó no sé qué me pasó que me ha pasado buenas en solitario voy a poner muchas tiritas objetivo dejar a cero al enemigo lo intentaremos indicó mi carta favorita en premium hombre ni romance también está muy buena y en world dice indicó todo un waifu bueno bueno eso ya sobre gustos colores saludos desde mis vacaciones pues que disfrutes en world fui con en qué suerte tener vacaciones en solitario aún se pregunta qué es eso vale vamos a ver antes de seguir leyendo os vamos a quitarnos cosas que queremos sacar con el necker no voy a quitar el porque es todo lo que el guardia doble cruz fuera y me voy a quitar un explorador podría quitarme tantas cosas vamos con el motor generador y el problema aquí por lo que veo que no hay muchas bronce pero bueno que me va a ayudar todas ese esa potenciación para la gente ya está poniendo música me parece bien buenas noches que toca hoy hoy toca reinos del norte uy esto debe ser esto debe ser vene ya se va a llevar un punto porque el calavera de cristal la voy a usar vale a pensar que cuando esto genera es una copia base de un soldado al jugar la copia base vale también se potencia lo que tengas aquí aquí el tema es que quiero jugar exactamente quiero jugar los arbalesteros lirios o los cazadores de los saqueadores gran pregunta gran pregunta que voy a querer jugar exactamente ella sabe que tenemos cazadores de los saqueadores en podemos bajar esto pero se va a llevar bloqueos mira sabes que esto es más molesto creo yo lo que no me acaba de gustar es que estoy jugando a melee pero bueno sea caza vale vacineando bastante este me lo voy a guardar para después y aquí siempre tendría que empezar a pensar en el tema este de pasar aunque bueno a mí me da igual si conseguimos un buen objetivo de espada jengueva el tío pasa dice buf al tampoco hemos hecho muchos puntos pero bueno en la actualidad que mazo consideras que es mejor que es el mejor del sindicato pues martus no te sé decir porque el sindicato no lo ha tocado en breve lo jugaremos quizá mañana lo juegue pero si te soy sincero no lo he jugado vamos a meter el escenario el gear tampoco tiene mucho sentido aquí no no lo necesitamos lo podríamos meter y buscar un motor el tema es que voy a querer hacer aquí voy a querer jugar o sea si soy un motor yo a mí me interesa roda larga no debería pero más que seguramente tiene escenario porque esto esta dama es carne del escenario vamos el sindicato veneno se fue al sótano no sé si se fue al sótano pero no diría que sea lo mejor o sea lo mejor por lo que he visto yo es con en negro se llama la nueva carta esta de siji espera que os digo algo más concreto a ver que me he equivocado a ver sería con la nueva carta de siji vale y con confabulación y un deck de bandas eso es lo que está ahora azul guillén o sea este hombre lleva el deck típico de es que me gustaría hacer espada de gengai pero va a ser que no que no va a ser posible no es posible es que tampoco quiero hacer nada más vamos a pasar este tema me gusta eh vamos a añadirlo tiene venenos eh o sea ahí está el tema que seguramente tiene escenario vale esto ya sabemos lo que nos va a jugar nos va a jugar holgier de aquí hay algo que me sobre me gusta todo me quedo así 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 baile de máscaras que sorpresa pues igual a esto ya le meto la espada no entiendo por qué no se ha podido copiar el estado de siji pues no me he fijado no me he fijado a cuánto había llegado si os soy sincero a ver me interesa sacar caer ser en ya y meter un motor vamos a meter aunque no creo que dure mucho pero bueno esto se comerá un bloqueo además lo he puesto todo delante poco mal habría que bajar ya no sé si bajar primero a barbalesteros no sé si será mejor vale no sé si será mejor esto jugar será un poco ¿no? esto jugar será un poco es que no sé si es mejor duplicar a barbalesteros o duplicar cazador pero va a ser Pablo que os digo duplicar a barbalesteros más que nada porque ya tengo dos soldados y si me sale el vale ya bloqueado uno no pasa nada ah copiado que asco de carta tío tendría que bajar tendría que haber bajado el dico ya vale o sea ahora esto es una inutilidad porque va a estar pegando aquí pero bueno ¿conoces Warhammer 40.000? si es el caso ¿qué te parece? lo conozco pero no lo he jugado qué pesadilla macho qué pesadilla no esto no esto es un rollo esto sí maral madre mía factor removal creo que voy a hacer ya esto es que esto ya veis va a estar pegando aquí debería dejar que vaya creciendo vale vale vamos con esto por aquí supongo esto esto lo duplicamos igualmente la putada es tener todo esto bloqueado imagina los ha palizado pero bueno es que es nuestro counter este señor es nuestro counter encima se ha cogido la carta que nos contea no pasa nada la primera en la frente como siempre ya sabéis nifgar como mazo tóxico de full bloqueos ya es imposible o sea bloqueos contra el reino norte no 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 caza está claro hay muchos juegos de warhammer 40 si si lo sé lo sé pero no no he jugado bueno qué tema está sonando me recuerda un barco hundiéndose bueno supongo que era el anterior ahora no sabría decirte no sé si alguien se acuerda lo que son ahora es cranberries vale aquí si es autodaño también estamos full ah era titanic ah vale si titanic por supuesto si si es autodaño si es autodaño cagada no no estáis estoy escribiendo mi tesis algún consejo descansa de tanto en tanto y quédate aquí mirándonos ah tal oe y buddy yo los los su los los Así prefiero Fijaos lo que os digo Prefiero sacar un arbalestero lirio Ahora mismo Hay más puntos para después Muchas gracias Matute Preda Muchas gracias por esa suscripción Muchas gracias por apoyar el canal Hacemos también Cazador de los saqueadores Vale, podemos matar esto Qué preciosura aquí atrás Para potenciar lo que hay aquí Entonces igual juego La boquete Que no tiene orden Pero bueno Me da bastante risa Que haya tantas cartas de Skedigel Que si no las matas exacto Se va a recuperar O hace sus mamadas Sí, sí, sí Es así Es así como dices O sea, prefiero hacerlo así Porque se potencia Lo que tenemos ahí Ojo el totem Hacía mucho tiempo Hacía mucho tiempo que no lo veía Pero pega aquí He tirado atrás Y he potenciado a Vernon Eso es una cagada Vale, eso es una cagada Muy grande ¿Y esto? ¿Cómo puede ser que enchea un 11? Si no Ah, vale Porque está en el deck Vale, si paso esto hace 2 O sea, es muy malo Porque él pasa y se potencia Es con 9 Vale, vale Es que tener que hacer esto, tíos Bueno, a ver Tengo que hacer esto Así me pillo el veterano Y aquí me voy a quitar A ver si tenemos el pase Y deberíamos Bueno, a ver Tenemos bastantes puntos La cagada ha sido Este bosteo a ver No, Roach Pero lo demás Está bastante bien ¿Quieres estar quieto ya tú? La pregunta es ¿Tendríamos que pusear? Igual sí Igual tendríamos que pusear ¿Hacemos un push o qué? Venga, hombre Venga Vamos a hacer un push Voy a ver sus cosas A ver Aquí vamos a potenciar A Sardinilla Para que salga Se lo va a dejar en 5 Y hacemos Hengai después Hengai ¿Qué te ha parecido mejor Que la primera? Aquí igual tenemos que pasar Bueno Es que esto va a volver Eso va a volver Seguro ¿Qué te ha parecido mejor? Muy complicado esto Buenas noches Llego tarde Pero llego Por fin me han soltado El curro Bien Creo que se ha liado este hombre Se ha liado este hombre Vale Ritos y grifas Vale Bien Se ha liado un poco Era tirar pride Y no usarla El mister No sabe jugar No sabe contar Sardinilla Que te estés quieto Ya Que ronda 3 Y no ha salido Sardinilla Gente Vale Esto me gusta Para el arbalestero Carrabalista A ver ¿Puedo jugármela E ir a por Vernon Aunque esté potenciado No la jugamos Vale Mejor Confiamos Liada La cagada Ha sido potenciar Esto Pero bueno No No Stars Are all the trophies I need Deja de llorar por un punto Eso, tú échale lluvia aquí Échale lluvia ahí que está bien Deja de lluvia aquí Esto da igual si lo pongo delante o detrás Si nos da, si nos da de sobra Lo gastamos todo aquí Que somos unas agonías Bueno, sabes que estamos jugando hoy Estamos jugando League of Legends Pero con una skin de buen No, estamos jugando Reino del Norte Una versión de Golden Necker con los soldados ¿Te imaginas que si perdías por un punto? Hombre, no Digo, perder por un punto Me daría igual Lo que me fastidiaría sería haber empatado Porque por un punto hubiese podido ganar Vale, aquí necesitamos All Gear ¿Cuándo? ¿En qué ronda? No lo sabemos Pero lo tenemos en mano Me voy a dejarlo Me voy a dejar en mano Ah, mira Pero espada Buena Buena espada Uy, muta generador mejor Todo bien, todo bien Que la mano me gusta Buena Buenas Oje Espejo Vale Vamos a jugar Arbalesteros Hola, llegué medio tarde Pero estoy tratando de entender Cómo funciona el deck Hola a todos Vale Arlank Adriak Adrián Coño, no me salía Eh, pregunta lo que quieras Adrián Intentamos ayudarte Tú por eso no te preocupes Aquí nadie nació sabiendo Menos la bitácora de Bardo Aquí todos unos paquetes Yo el primero Pero Lo que sí tenemos Es un muy buen corazón Y nos ayudamos Sabemos la teoría Pero después de jugar No tenemos ni idea Pero nos tenemos Pero nos estamos broke Pero nos estamos casionales Pero nos estamos caída Claro Estas Ningun 36 lo que se han aprendido ustedes profesoras vale vale la pena ahora jugar yo diría que no yo creo que puedo hacer lo que pasa es que esto tiene casi me cargo uno el tema es que prefiero la espada aquí es que no voy a hacer voy a hacer esto voy a hacer esto y ya voy a preparar uno para después y ya esto me da igual sabes eso me da bastante igual la salud que voy a ir pegando algún día voy a ser meado como as pero por ahora no muy bien que esperas del mejor jugador exige del continente madre mía que que pero este hombre no se da cuenta que tengo bien ok el tío sigue bueno pues jugaremos guardia de kerak enviada me da igual no irme una carta atrás me va a dar igual creo yo a ver pregunta tenemos vernon si yo paso ahora empatamos vale pasa que se va con la carta más ha jugado uno con refuerzos le queda uno me la juego o que o sea si paso empato exacto tengo espada líder y vernon esa era era la idea la espada me puedo cargar uno y tenemos también sardinilla que eso está parece que no pero es importante vale uy tenemos que meter algo porque no tengo especiales no me salgas caer seren caer seren no caer seren no de verdad o sea que o sea como puede ser que de 13 cartas me venga la unidad que no quiero pero ahora que saco tío o sea raúl de rules gracias por el faro bienvenido al club de maldictos de verdad de verdad gente rey fortes what que es esto tío que es esto los azules vamos a tirar lo que sea vale yo creo que voy a ir a por a por un arbalestero no me fío voy a ir a por un arbalestero bueno estoy esperando que sea vale estandarte vale ahora saco vernon y lo pongo ahí a por un arbalestero vale de la espada saco otro explorador me saco otra albares cero y venga no eso está bien porque nos quedan cuatro tú 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 voy a hacer ya necker antes de hacer caer ser el padre mía destruye una unidad enemiga con dos de poder o menos cada vez que generes un soldado aumenta el límite en uno ojo y esto va atrás también no pasa nada venga vamos let's go amigos vamos a liquidarlo madre mía que locura este de que está rotísimo y espera lo siguiente y la edico ha rentado en la edico la verdad que cagada balazos sí 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 y porque no nos ha dejado a lo que grande tío que grande aún me acuerdo y la verdad es que el dico rentó bastante y eso que vamos cuando nos hemos quedado a cartas atrás aquí volvemos a necesitar holguer holguer ya habéis visto que de renta que te caras o sea cuántos puntos nos ha para holguer tenemos ahí en mano tenemos también muta generador y vamos a buscar a sardinillas porque la necesitamos ya sabéis que sardinilla es una carta que vamos es la bastia yo que queréis que os diga es que la mano ya está bien bueno quizá esto es bastante lento y esto es un poco menos tampoco estas dos cartas a esto es un soldado buena mierda la verdad la verdad sea dicha demasiadas doradas ya vale el explorador yo creo que es la espada es explorador cien por cien es que después saco otro te cargas uno y sacas otro pero creo que es y 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo primero que tengo que hacer es apretar y sacarle más. Aparte que tengo la espada con un disparador de los saqueadores. Entonces yo ahora podría empezar ya con un cazador, por ejemplo. Hacer yo mis cazadores ahora. Yo creo que quien pone antes los cazadores acaba ganando. ¡Ildiko! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Me he olvidado de Ildiko! ¡Cierto! ¡Importante Ildiko! ¡No pasa nada! Bueno, si tiene All Gear, pues nos vamos. No pasa nada. ¡Suscríbete al canal! 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 No sé yo si ganaremos esta. De verdad. De verdad. Vale, hago esto y ya hacemos vernos robots. Vale, hago esto y ya hacemos vernos. Vale, hago esto y ya hacemos vernos. ¿Puede ser correcta o no? ¿Puede ser correcta o no? No. ¿Puede ser correcta o no? Lo hago así ahora. Y ahora este podría olvidarme tranquilamente. Pero por si acaso me lo cargo. ¿Has puesto una? Pues hasta que no acabe de sonar no puedes poner más. No. 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 de centro en la partida pero ricky o quien sea quien tenga preguntas hacerlas si no contesto insistirme antes os digo ahora os lo enseño y también se me va de la cabeza pero ricky 111 si quieres vuelve a hacer la pregunta matemáticas por supuesto vale esto puede ser el deck de tibor sardinia en mano siempre con este de sardinia en mano 100% asegurado hola buenas a todos una pregunta cómo se sabe qué misión te da el viaje es decir tengo contratos de viaje de alto por ejemplo descubriéndolo lo desconocido desde hace tiempo pero no sé en qué consiste gracias de antemano vale hablas de las misiones del viaje no las abras hasta el lunes el lunes te ponen cada lunes creo que son los lunes si no corregirme el chat es una vez por semana te ponen las misiones del viaje cuando las completas desaparecen vale las has completado ya está la siguiente semana te ponen tres más cuáles son son aleatorias creo una de las completas dije pero una semana a que la vuelvan a reponer los martes vale fue con el gracias puedes pasar el de que está en el disco adrián esta canción de ricky y morty chavales no nos haría ricky y morty si no por cierto la última temporada la que está haciendo ahora de ricky y morty me está gustando muchísimo me está vamos esto debe ser una especie de mil no te has visto la serie de halo no 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 he visto no he visto la serie de halo ya voy a ser sincero y 800 millones de series tíos no 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 me da la vida para me da me da cosa este tío me da cosa ya no me da la vida para ver tanta serie a lo sé que existe por ejemplo pero no tengo no la tengo en en mi lista de esta la tengo que ver en la parte de tech o donde lo encuentro en solo de ex busca uno que pone solo de ex y ya sabemos lo que es no es que si es tíbor nada no es tíbor es el shop y ya está voy a hacer un carrillo ver ayer yo no no es perdón yo me terminé ayer de las kingdom tremenda serie en netflix tremendísima no no estoy por eso malísima la dejaron me decepcionó mal vale pues mira una que me ahorro es que tenía pinta de eso sinceramente tenía pinta de eso lo he hecho para quitarlo en la barricada yo veo andor y casi atragón andor la estoy viendo poco a poco por qué pongo por delante julka que me está encantando me falta el último jordi buenas eso andor voy por el segundo aún la que se ha traído la llevo al día porque mi mujer está súper enganchada aunque yo me ha leído el libro y os digo que es mucho mejor y este año este equilibrio me quiere decir pues si es mejor si o gustan el carrillo pero sea en una carta no llego vale en una carta no llego y ya está después a esto no debe haber tirado ahora que pienso podría tener una carta más en plan ya que voy a pasar llevarme todo el carrio ver que pueda porque total para tirar una tiro esto y potencio ya está si julka me pareció infumable el último episodio te encantó lo de yo no lo he visto así que no me digáis nada exacto mira por lo ha dicho tal cual la serie es más para fans que para público casual perfecto sí porque es que yo lo que más disfruto de si hulk son todas las referencias o sea es así y cool me gusta por eso porque tiene un montón de referencias a marvel y me encanta me encanta yo la disfruto muchísimo vale sí entiendo que te gusta no te gusta martux estoy contigo no la voy a defender a mí me gusta y punto y entiendo a la gente que no le gusta también lo entiendo entiende perfectamente vale no ha conseguido resistencia cual es bueno ya super mario esto sí que no lo esperaba meter a la de ella no ha metido sub de nuevo es doble sub vale tendrá control de este señor tendrá algo de control no lo sé qué estará cogiendo habrá cogido sub supongo y nadie está viendo la de él los mazos sub no son full meme no si tiene puntos sub ahora mismo tiene más puntos que antes nadie está viendo ahora lo digo en serio la de los anillos tenemos que ir a por troco tenemos que ir a por troco a por troco no parte no creo cuando parte chavales no ha empezado aún y los primeros me aburrí bastante a ver de confesar que es lentita pero a mí me gusta o sea visualmente es espectacular yo la llevo el día igual que la casa de dragón igual que bueno julka me falta uno andor lo llevo bastante atrasado qué más estoy viendo ahora qué más estoy viendo ahora esto puede dar por saco no no sé voy a ver si esto aguanta estoy seguro que todo el que se está revocando en su tumba pero pero vamos a ver gente tíos o sea os lo digo en serio disfrutar las series vamos a ver gente es una adaptación es una adaptación se llaman adaptaciones vale porque adaptan no no son 100% no son 100% el libro vale son adaptaciones a ver si os queda claro a ver si os queda claro no son los que se han leído sin marido vale y los que se han leído cuentos inconclusos o yo que sé qué historias vale me parece bien pero por ejemplo la casa de dragón yo han saltado un tercio del libro después la historia que está explicando pasa en pocas páginas se están estirando mucho y que yo disfruté tanto el libro como estoy disfrutando la serie es una adaptación dijo al amor que lo que funciona en un medio no tiene por qué funcionar en otro muy cierto y hombre estamos a cargar antes de que se líe el sin marido en la serie son historias distintas pero claro pero si saber el la serie es del que es la segunda edad no del final o sea cuando cae morgo hasta la caída del sauron que viste witcher las dos temporadas si me vi de witcher las dos temporadas y me gustan así que no se puede mostrar lo mismo una película con un libro ni en una historia son cosas diferentes y ya está exacto 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 que sois muy cansino sois no no yo esto tiene que ser así porque si no tíos por qué por qué hay que toxique ar es que a ver vamos a ver y otra cosa que os digo una es por favor es una adaptación no tiene por qué ser 100% fiel ni 100% lo que vosotros creéis que tiene que ser eso lo primero lo segundo y más importante si no os gusta no lo veáis vale no lo veáis doy unos brasas no es que no que no te gusta no lo veas si nadie te está obligando a ver los dios no lo veas podrías podrías compartir ese de que está en discos lo estoy intentando copiar con el web observer pero no cuadra termino con 26 cartas y menos ocho previsiones vete a discos apartados con los de ex y ahí está que alguien ponga admiración discos por favor y por cierto a todo esto antes de seguir a poniendo a parir series gente está la liga en la liga fortes los plazos para la inscripción están a punto de acabar vale yo os animo a jugar participar todos hay un pool de premios de 400 euros así que yo creo que vale mucho la pena participar en tremendo torneo si no lo creo que os lo dirá que vale la pena no lo trajo este el que está en el chat admiración fortes y ahí tiene la que pesa es que contra nidgar como que me es más difícil hay no lo he puesto ahí no 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 la he liado la he liado bueno a ver si se ha consolado antes de usar orgullo fortes pero esto no lo gano ni con poderes a ver que necesito de aquí gold en el que no saca la primera unidad no me vale no me va a dar por poco eh no me vale no me vale no me va a dar por poco y la forte es gente en la liga más importante de web la liga española más importante de web tenéis ahí con admiración fortes tenéis ahí el formato de inscripción y sé que saco ya no me va a dar pero bueno esto da igual si va delante detrás con la misma es complicado ya me registro yo perdieron la plaza hay 400 euros de premio gente pero 400 repartidos en muchos premios o sea que es muy fácil y ganar porque además semana vas a ir a un grupo de tu mismo nivel no vas a tener que enfrentarte a gente que sabe un montón como tronco que está aquí en el chat vale no van a poner con gente de nuestro nivel va a haber premios para casi todos los grupos si da igual si estáis en segunda división o tercera hay premios para casi todas las divisiones por lo cual vale la pena aparte es una experiencia bastante interesante no puedo jugar a fortes soy malo jugando y ni tengo todas las cartas esa es tu opinión yo va en serio yo mientras o sea lo que no quiero es que os apuntes para dejarlo pero vale la pena apuntarse digo en serio me voy a quitar y digo porque ahora mismo no la quiero usar venga tío no puede ser otra vez sardinilla sabes los que se han apuntado al día de hoy sé que me ha apuntado yo y nada más no lo sé eso lo lleva a hamer se puede jugar del 0 sí y si se puede jugar desde el móvil si me apunto juega sigil no tendrías que tener un contador de roach y es que de verdad de verdad encima le sale esto sí sí y si gil fue nerfeado entonces ya no ya no renta ahora va haciendo daño hasta su bar y su mira atrás se transforma otra carta y ya está a tu bola tío tú a tu bola yo a la mía vale es que yo creo que esta ronda voy a coger carriover y ya está y sardinilla en mano en todas hostia que bueno troco cuando jugaba solo de ex de su ya me acuerdo me acuerdo de eso que es bueno buena puntería bueno pues aquí lo dejamos a ver ha gastado dos cargas lo que tiene lanzas donde hay info para participar en la fortes admiración fortes lo han dejado ahí en el chat pero volverlo a poner troco si puedes o alguien que ponga admiración fortes en el chat piratas es que hay que estar y que está muerto hace tiempo que no lo veo no si sigo jugando creo que llevas tres partidas o cuatro seguidas con sardinilla en mano primera ronda el que sabe sabe el que sabe sabe igual si quiero quedarme por delante debería hacer necker hay algo que me quiera meter en el deck no está bien está bien creo que me guardaré bernard 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 no está bien Esto me lo dejo para casi al final. Cuando vea que ahora igual sí que tengo que hacer cazadores. No pienso usar el líder aún. Si muere, que muera. Estaba hablando con Ajo y me dijo que dejó buen porque te encontraba aquí con Dex de Sigil. Venga, Troco, gracias por pasarte. Brujula mágica. Esto molesta bastante. Lo que aparece aquí. Venga, tío. Troco, gracias por pasarte. Estoy aprendiendo mucho viendo los jugadores de Dex. Gracias, hombre. Ahora sí. Ahora sí, ya renta orgullo de Fortex. Ahora tengo los soldados juntos. suerte y me ahorro ver no roads y la carga. A ver, yo creo que sí, que me la ahorro. Vale, sí. Vernos roads. Y nos queda con algunas cosillas. Lo que pasa es que puede volver a sacar sobre. Tenemos explorador y cazador. Vale. Venga, dejo esto con musicote que te dejo. Nos vemos mañana. Gracias, bro, por pasarte. Muchas, muchas gracias. Más que el removal, quiero... Vale, eso sí. Manícula, vale. Vale. Y ahora podemos sacar, por ejemplo, cazadores. A ver qué saca. ¿Cómo? ¿Qué era troco? Tela, eh. Bueno, ahora sí, ahora... Vamos a hacerlo planeado. Tela, eh. Tela, swing de puntos. Ojo, el swing de puntos. Y nos queda... Vale. Carrobalista y... Guardia. Me gusta ese deck. Me gusta, además, esta versión de GoldenEcker porque es como más versátil. ¿Qué le quedará? está 18. Brújula mágica. No... Creo que no le da con nada, ¿no? Ya puede coger lo que quiera, pero... me da a mí que no le da. Brújula mágica, super. No está mal. Esos son 4. Tiene que hacer 14. A ver, que igual nos sorprende, ¿eh? Bien, bien, bien. Me gusta este deck. No son vosotros, pero... a mí me gusta. Venga, va. Venga, eso también lo vamos a meter, que este tema es un clásico. ¡Uy, lo que viene! Si viene... A ver, me habéis puesto Naruto. No lo creeréis, pero también estoy viendo Naruto porque en su tiempo no lo vi y... bueno, lo descubrimos con mi hija y a partir... Hombre, mira. Ahí está. Es que de verdad, tíos. Es una pasada. Y nada, pues nos pusimos con Naruto. Estamos con Naruto si pude y vamos chino-chan, o sea, sin prisas. No me gusta la mano. No. No me gusta la mano, pero nada. No me gusta la mano. O sea, porque es que tengo muchas bronces, pero no tengo el... el mutagenerador. Voy a tirar. Hombre, podría tirar, caer Seren. Caer Seren y buscar... Es que tampoco vale la pena. Voy a tirar cartitas y nos vamos de aquí. Es que la mano es incómoda. Es incómoda porque no quiero jugar nada ahora mismo. Holger lo quiero para parar algún clima. Y aparte de las Kingdoms, ¿cuál recomienda? Recomiendo darse de baja porque vaya... En solitario. Sabes que de las Kingdom falta... O sea, está pendiente de hacer una película. No sé si lo sabía, pero si no, ya te lo informo yo. ¿De Netflix? Gran pregunta. Es que no me gustan las series de Netflix. Lo siento. Lo siento mucho. Camer, no la he visto. Tiene muy buenas críticas. El mundo va a ser cleansed. Tiene muy buenas una carta. No es lo que quería. No es lo que quería. Cyberpunk. Ah, bueno, sí. La de League of Legends. No. Eso sí. ¿Cómo se llamaba? La de League of Legends. Eso sí que me gustó. Arkane, ¿no? Arkane. Esa, por ejemplo, está muy bien. Es que series de Netflix buenas no hay. Es que tiene un problema de Netflix. Es una máquina de hacer cosas, producciones, películas y series. Es que esta es buena. ¿Cuántas se ha hecho para hacer una buena? ¿Cuántas? Es una pasada. O sea, produce como churros. O sea, es una pasada. Pero produce mucha mierda. ¿Veis así? Produce muchísima mierda. Yo creo que cuando vea esto va a pasar. Stranger Things no está mal. Tú lo has dicho, no está mal. Poco es que sea la gran serie. Legión, vale la pena. Legión. Y se os han acabado las drogas y queréis coger un buen punto. Legión es vuestra serie. Pero Legión no es de Netflix. Legión es de Fox. Gámbito de Dama está bien. Sí. Eso y Legión salió en Netflix pero que salió yo la vi en Fox en su tiempo. Yo Claudio también yo Claudio pero yo Claudio no es de Netflix. Este no quiere decir que sea de Netflix. venga va a ver aquí podemos hablar de series que estoy hablando con uno que sabe algo. Voy a cojar el tico pero pero esto no va detrás. Ah bueno sí da igual de todas formas no creo que llegue a segunda ronda. que pesado eh voy a tener que hacer All Gear All Gear no puede ser dañado la fuga de Logan nueva esa es nueva nueva tío o sea es increíble lo nueva que es esa serie la fuga de Logan ya te digo que grande la fuga de Logan la madre que te parió no tiene que hacer esto ah que has visto de nuevo perdón he entendido una serie que he visto nueva la fuga de Logan vale 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 si la fuga de Logan sí pero en solitario no cojas esas series bueno sí gamito de dama está muy bien Good Les Love Death and Robots Black Mirror mira esa sí pero Black Mirror es una serie que te tiene que gustar o sea tienes que saber lo que es vale no es para todos los públicos hay que dejarlo claro no es para todos los públicos lo tiro atrás y no vamos a potenciar lo que hay en la mesa no me da no me da pero bueno ya voy eres que viene el pasado pero me gustaron fueron Person of Interest muy bien que por cierto no sé si lo sabes pero los mismos de Person of Interest son los de Westworld como dato por si no lo sabías que por cierto Westworld que no está en Netflix una serie que me gusta mucho también hay que entrar o sea hay que saber lo que ves Black Mirror me gusta mucho el regreso de Bleach en Disney Plus es que no no la vi en su tiempo entonces no sé qué decir me puedo quedar la mano supongo Cutlass es un western feminista de Netflix muy muy bueno te lo recomiendo pues no la tenía yo no la tenía presente no la tenía . . . ¿Esto jugará alguna carta? ¿No? ¿Qué más podemos sacar aquí? ¡Orgullo! ¡Orgullo! Es que ¿Qué queda? Orgullo de Fortes. Que como esto lo dividiré, pero ya está. No, esta no la ganamos. Mira, yo así, hablando en serio de series, os voy a decir la plataforma que tiene el ratio, el mejor ratio de series producidas. Series buenas. La mejor es Apple TV. Os lo digo en serio. Apple TV tiene los que yo considero las mejores series. Bueno, no nos da ni con poderes. O sea, la de esta, el western femenino, es una miniseries de episodios y está en Netflix, dices, vale. De todas formas, ahora la que quiero ver, a ver, ahora estoy viendo el cuento de la criada, aparte de todas las que os he dicho, pues en la vuelta de Walking Dead, el cuento de la criada. Estoy viendo Sí, de Jason Momoa, en Apple TV, y la que quiero ver ahora es From. Invasión me gusta, a mí no le diré la oportunidad. No vi ni Invasión, ni la de, ya lo diré, Fundación. Sí, pero porque Fundación me leí el libro y me gustó mucho. Y ya está, no, no, no por nada más. Me quito esto, porque esto va Melee, quiero jugar ahora cosas otras. El cuento de la criada estoy por el 7 de la cuarta. Bueno, yo voy a usar mi aplicación. TvTime y os digo por dónde voy. Voy por la... Por el 6 de la quinta. Me queda por ver. una serie australiana que se deja ver Upright, donde sale la actriz de la casa de dragón, Miriam Alcock pues no la conozco la que vi hace poco que es bastante vieja es la la primera serie, la serie que después intentaron todos copiar Bron Proven, El Puente muy buena, buenísima qué buena, madre mía Bron Proven me gustó muchísimo Ozark de Netflix también sí, pero creo que se parece bastante a Breaking Bad ¿no? Ozark creo, eh, tengo la impresión de que se parece demasiado a Breaking Bad y que... y me va a pasar como cuando vi Peaky Blinders, que acababa de ver Hijos de la Anarquía y me pareció lo mismo y dije quiero cambiar vi la primera de Peaky Blinders que no digo que esté mal pero es que ya venía de ver una serie igual entonces ahí contra el deck que te estás enfrentando es con el que estoy yo ganando prácticamente todas las partidas pero hago net, vale vale, es el deck que supongo cuando era más joven Smallville de mis favoritas hostia, esclavo pues yo una cosa que yo también yo veía Smallville anteriormente había visto Flash a la de Flash igual que la de ahora de CW pero con el actor de antes vale, déjame pensar un momento le puedo quitar toda la armadura a eso espérate espérate esto es un humano y dice un año una unidad liada de bronce y luego genera una copia de ella con uno de poder en esta fila no estaría mal también puedo hacer el ojeador me parece bastante nice pero así y hacer así mira yo vi a Smallville Flash pero la anterior el Batman de daño a la cata punch y pum vale y lo que sí que charlé muchísimo fue con el evento este de bueno no sé cómo se llamó el de CW era como una especie de crisis de las tierras infinitas si habéis leído los cómics de DC sabréis de lo que hablo y fue una pasada fue una pasada en plan salía el Robin del Batman del año a la Picasso salía el Smallville haciendo de Superman por supuesto salía todos los de series de DC antiguas la nueva de The Witcher me llama a mí también me llama bastante ¿sabéis la de Carriover que hay ahí tíos? ¿sabéis la de Carriover que hay aquí? madre mía esto es de 9 y esto es de 9 entonces hay que jugarlo delante vale pues vamos a pasar aquí vamos a pasar aquí nos ha dado el pase tenemos un Carriover de la leche ¿viste la película animada de The Witcher en Netflix? sí también estuvo bien las cuatro primeras temporadas de Smallville están súper bien bueno yo las vi todas yo tengo un problema con las series que soy completista y me lo veo todo a ver si robamos Ciri esto que tenía si hacéis botón derecho lo veréis el ojeador Vernon nos pulseará no creo bueno vete tú a saber vaya usted a saber quién ha hecho este atentado sobre que ha eliminado bueno a ver todo el mundo es libre de hacer lo que quiera me ha fastidiado parte del necker para un bloqueo bueno pues nos cargamos el maestro del disfraz yo le maldigo oye es libre de hacer lo que quiera todo el mundo es libre de poner la música que le dé la gana como sois como sois vale vamos a hacer necker dorado necker dorado antes o después 8 vale 10 28 yo prefiero un moro amarillo que el juego del calamar voy con en apruebo ese comentario apruebo ese comentario pues si te quieres apuntar que es nacho pingui voy a verlo porque salgo de cine firma affinity a ver donde estoy no tengo ni mi pantalla abierta en ningún sitio aquí godless vale vale me la he dejado ahí abierta gracias vale a ver tiro esto como diciendo ojito mientras no tenga que tirar las cargas del líder godless te aburrido vale para justos colores pero vamos esclavo hay mucha gente que le ha gustado el juego del calamar y yo pues no pues no tío se tiene que hacer 10 puntos vale vale paso y ya está ¿no? matemáticas chaval matemáticas el inquilino está muy bien el inquilino el inquilino ¿cuál es esta el inquilino? ah hostia la serie española esta de Mario Casas esa es brutal esa es buenísima esa os la recomiendo yo que odio a Mario Casas ¿cómo se llama la de Mario Casas de Netflix? esa la tenéis que ver aquí pasando de 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 inocente tiro yo creo que se flipó ese flipó como se llama esta de Mario Casas esa sí que la tenéis que ver gente igual es el inquilino eh no inocente inocente el inocente mira a mí yo mira os pongo eh os pongo situación no veo series españolas cuando los veo contados podría decir cuáles he visto sardinilla y no y Mario Casas no me gusta nada nada el inocente serie española en Netflix que tampoco me gusta la serie de Netflix de Mario Casas es God es brutal esa serie es brutal gente os lo digo en serio brutalísima el inocente todo el mundo mira en cuanto acabe el directo ir a verla el inocente que buena serie tíos que buena serie si habéis visto la nueva de Star Wars que tal está a mí me están hablando muy bien yo solo he visto dos capítulos me están hablando muy bien voy a tener que hacer el turno de cazadores la de Andor me están hablando muy bien vale voy a tener que hacer full pero full full creo que hago hago esto hago este me voy ahí va adelante aunque bueno puedo seguir jugando atrás a todo esto aunque yo hago un, dos, tres, cuatro, cinco seis puntos cada turno hago seis puntos cada turno y si paso y si paso y si paso y si paso no paso esto es carry over ahora hago siete puntos mi opinión de Andor si hubiera hecho los capítulos más largos hubiera quedado mejor pero son largos no son largos y si yo me es ¡Suscríbete! ¿Decreto real? ¿Dónde? Hay cosas que no quiero sacar ¡Bueno! Vale, pues aquí igual tenemos que pasar Por suerte tenemos carry over O sea ¿Ha tirado simblas? Lo bueno es que dejamos un defender de 8 Y podríamos pasar y nos vamos a iguales Necesito Necesito Esto Golden Necker Vale No No ¿Qué hacemos aquí? Tiro esto en plan Mátamelo Estoy líder No creo que sea necesario Estoy líder Te quiero hacer 2-0 Sí, sí, sí Me mola, me mola Me ponéis musicote Pero bien ¿Se lo está pensando o qué? No ha usado ni una carga Igual está pensando en usar la carga Los cargas y matarlo Sigo sin usar la carga Vale, son Bueno, problema menor A no ser que baje Exacto, la triade Vamos ya con Necker Vale Vamos a hacer así Por si sale la espada Venga, va Igual no lleva a Mirva Yo creo que los últimos decks Que he visto No llevan Mirva Diría que no se lleva ya Vale, necesito después Robar el Arbalestero Fica abandonada Vale, vamos a potenciar algo Supongo que Orgullo de Fortest ¿Qué me saco de aquí? O sea, ¿qué es lo más chorras? Supongo que la guardia Y ahora pues nos quedamos Con Vernon Y la carga Y ha tirado escenario Y ha tirado ya Tira muchas cosas Y todo esto Lo tenemos potenciado Vale, empezamos con esto Y ¿La espada tiene algo? No tiene nada Es un 5 pelado Lo quito Y me quedan Dos unidades Vale, ya está Buenas Logi Y creo que ya voy a hacer Para sacar el Orgullo de Fortest Iba a tenerlo gastado Todo por si acaso Pero bueno Le quedan venenos Bueno, eso no es problema Que me ha ido el dedo Pero bueno No pasa nada Limpiaremos la mesa Supongo Tenía a Irden Tío Irden Y por qué no Le ha hecho Doble movimiento Aquí al Arbalestero Le dan 7 puntos Vale Vale Bueno Una carta de 21 puntos No tiene Ya os lo digo Es grandioso este deck Muy muy bueno Buenísimo Este Reino del Norte Golden Decker Para la gente de YouTube Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado el deck Tanto como a mí Es un deck Muy muy controlero Y que hace Bueno No hace puntos Pero lo que haces es Restar puntos A lo oponente Que también es igual de bueno ¿No? Gente Espero que Os vaya tan bien Como a mí Con este deck Y nos vemos en próximos vídeos Venga Chao Chau 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 Chau